El sobrino de María del Monte, al cual no quiere oír lamentar, pero yo se lo miento para que la recuerde, ha disfrutado de sus primeras horas en libertad haciendo un plan por Sevilla, que ha llamado mucho la atención. Tras el robo con violencia de la casa de María del Monte y su esposa inmaculada Casal, que ha causado un malestar generalizado en toda la familia, Antonio Tejado ha sido puesto en libertad provisional sin fianza. No obstante, tiene que cumplir medidas cautelares, como la obligación de comparecer en el juzgado los días 7 y 21 de cada mes, la retirada del pasaporte o una orden de alejamiento de las víctimas, por la que no podrá ponerse en contacto con ellas. Era de esperar que toda luz tuviera su sombra, y así lo mostró él cuando salió de la cárcel, con un gesto serio. Sin embargo, esto no le ha impedido poder disfrutar de una reunión con su familia entre risas y de un plan que no ha dejado a nadie indiferente. El andaluz ha aprovechado este 21 de mayo, tras su firma en los juzgados, para acercarse a un centro comercial de Sevilla, que está muy cerca de la casa de la madre de Antonio Tejado, y poder ver unos relojes. Un miembro del personal del centro comercial cuenta al programa Tardear, que ha estado probándose varios relojes. Ha echado fotos, e incluso se ha interesado por algunos de ellos, aunque no se sabe si se ha decantado por alguno, pero sí que le ha pedido opinión a su madre, María José, porque estaba con él y también a su novia Samara. Una afición que viene de lejos. Una vez pasado un tiempo, todos han salido del centro comercial. Según el programa, primero ha sido su hermano Chema, que pudo haber entrado por otra puerta, el control del centro comercial, y después Samara. Sin embargo, ninguno de los dos quiso dar declaraciones sobre cómo se encontraba Antonio Tejado, o cómo estaban llevando estos días. Es conocido por todos que los relojes es algo que le gusta mucho a Antonio Tejado. En sus redes sociales se puede apreciar que hay bastantes fotos en las que aparece con uno de estos accesorios en la muñeca. En la foto se puede apreciar que se trata de relojes de todo tipo. Por tanto, no habría mejor plan para Antonio Tejado que ir a probarse algunos de ellos en su vuelta a la normalidad. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.